Noticias de la región, en un nuevo operativo, la alcaldía de Soacha recuperó una zona considerada de espacio público que era utilizada por particulares como parqueadero. Alexander Vera, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes para todos. Les cuento que ese operativo se desarrolló como parte del plan parcial de recuperación de espacio público de Soacha. Así como este, serán recuperados todos los parqueaderos que están en poder de los privados. Veamos el informe. Funcionarios de las Secretarías de Movilidad y Gobierno llegaron al lugar para desalojarlo. Funcionaba como parqueadero y era ocupado por vendedores informales. Donde un lugar que es de propiedad de la alcaldía viene siendo ocupado por más de 10 años. Teníamos algunas denuncias ciudadanas sobre situaciones anómalas y de afectación de temas negativos y temas de delitos que se presentaban en la zona. Por su parte, los vendedores informales afirman que subieron por más de 10 años en el lugar. Yo, por ejemplo, ya tengo la capacidad de hacerme un localcito, así sea pequeño. Pero eso que vengan y lo saquen a uno así como delincuente, no, nosotros somos trabajadores. Este mismo año, las autoridades realizaron un operativo en el parqueadero de las Arenosas de Compartir, el cual tenía el mismo problema y hoy se encuentra en proceso de adecuación. Este predio también será entregado a la empresa pública de Soacha y Pucsúa para su adecuación y puesta en funcionamiento. Esta entidad es la encargada de regular el espacio público en el municipio de Soacha. A esta hora, las autoridades continúan con el desmonte de algunas carpas. Por el momento es toda la información. Nos despedimos desde Soacha, Alexander Vera, Noticias Capital.